Todo el tiempo. Vamos a ver nuevas buenas noticias a esta hora porque el IPES, Instituto para la Economía Social, el distrito, pues tiene abiertos cupos para estudiar sin costo alguno sistemas. En la calle 16 con carrera décima se encuentra Paola Ceris con más detalles. Paola, buenos días. Hola, muy buenos días y mucha atención. Si a usted le gustaría actualizar que en sistemas un hijo, un sobrino o algún familiar está interesado en tomar un curso gratuito, no se puede perder este informe. Bueno, estos jóvenes están atendiendo precisamente esto y Paola Chacón nos va a explicar cómo hacer para acceder a estos cursos gratuitos. Paola, buenos días. Buenos días, Paola. Efectivamente, el Instituto para la Economía Social en convenio con la ETV tienen 2.200 cupos disponibles para que la gente, población en condición de vulnerabilidad económica, estratos 1, 2 y 3, pueda aprender a manejar el Internet, que tenga un correo electrónico. La idea es que ellos sean más productivos y más competitivos en el mercado laboral. Bueno, Paola, usted dice que espera estratos 1, 2 y 3. ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, tienen que llamar al 297-6030, extensión 156. Ahí hacen una pre-descripción y en 15 días, más o menos, los funcionarios del Instituto para la Economía Social los estaremos llamando para que puedan asistir a los 10 portales interactivos que tiene la ETV. Les decimos los horarios. Allá tienen que llevar una fotocopia de la cédula y un recibo de pago que nos garantice que efectivamente son estrato 1, 2 o 3. ¿Seguro no les van a cobrar nada? No, esto es totalmente gratuito. Es más, la financiación la hace el distrito. Financiamos con 400 millones de pesos. Muy bien, Paola. Ya para despedirnos, repitamos el teléfono y la extensión. Bueno, no se desanimen porque les toca esperar dos semanas antes de que los llamen y les digan en cuál de estos portales usted va a poder tomar este curso. Esta es la información que registramos a esta hora de la mañana del centro de Bogotá. Tengan todos ustedes muy buenos días. Muy buenos días, Paola. Muchísimas gracias por esa información útil e importante para todos aquellos que quieran capacitarse en sistemas.